Espero que por eso Vámonos con música, este tema se lo quiero dedicar a mi gran amigo de discos, Abreu Sonidero Latino TV, música de barrio Ha llegado el momento de empezar a bailar las cumbias diferentes, las cumbias caribeñas Con el ritmo y el sabor de los acordeones ¡Ale ritmo! Esta es organización Los Coñes Sacualito de Aragón Agarra a su pareja Ahí está mi dinasía al canterá Y ahí llegó mi carnalito Kiko Fernando, Kevin Ojalá levanta de Escapotzalco y el pajarazo Bienvenido dices Esto lo hacemos diferente para ti Llegó el famoso cuero Cacho En la famosa Zepe Surbete Un acrícola oriental Ahí está para Luffy El famoso compadre Gordo Luis Sol El famoso Don Enrique Laura Y la famosa Simo Mami Ahí está para el famoso Luffy El Diablito Toda la organización de Los Coñes Toda la organización de Los Coñes Eso lo estamos iniciando de esta manera Ahí está para el famoso Pachuco Ruiz Sí, señor Ahí está para Takemi Edo Tobi Toda la famosa Polibanda La organización de Caracoles Ahí está para el viejado el famoso Chacariz Hopi A la bata de Cristal que ya nos acompaña Triste, quinto, quinto Ahí llegó un viejado como campeón Una organización Pachuco Santa Marta Ahí está para Naido La Favis Y el elefante Caribeño Venga, recorrión Venga, recorrión Ahí está la banda de los famosos Josefos El Ánimas Hoy y siempre con Ahí estamos, vamos, para la famosa buena Remi Lola Ángel Carlos Chifia Ahí está la vieja Zayla Eterna Y estamos aquí, cien por ciento Ponca, puro amor Un viejado de señosa Ahí está para el famoso Lino y la niña Para la gente de San Juan Z Ya llegó toda la banda En la entrada de la bracha De regreso Se hizo muchas chaquetas de chaclota Ahí está para el Roger Este famoso Paquito Luisito Vicky Oye, siempre con el padrino Caribe 6 Sí, señor El Pequeño Ya llegó mi compadre Nieves Toda la organización MNB Memito Vito Ahí está el famoso frijol Barrio Barrio San Miguel Puro San Juanito Y a paso de paco lo mismo Súbete en un papel que no te veo, pinche chore Toda la organización de la gran familia Ahí está para el famoso Caran Cantera Dinacio Alcán Cantera De parte de Maya de Catepec Sí, señor A ver si no se enoja su vieja ahorita Y le pegan al Pelón Ya llegó el mascapierro Chinga tú la tuerca, chamaco Viene la copia Vamos, dice la copia Ahí está para toda la organización de los inalcanzables Ya presenta es Julián Guayayay La Dito Mix Hugo Isaac Ranas Aguirre Allá nos vemos con ellos 20 de junio Todo confirmado Superfix, chocas y su patilla Llegó mi compadre el famoso Toluco Tajetes de Patrano Aguas Los Reyes de la Paz Ahí está saludo para toda la organización Barrio de la Ascensión 2 de junio Todo confirmado Todo gratis Allá nos vemos Con pacos y su patilla De regreso en San Juanito Daragón Hoy estamos por primera ocasión En el evento más grande Cinco de febrero Organización Los Tones Ahí está para la línea del famoso Niberto Alotra La gente de C55 Ahí está para la voz robótica Y al cabo sonido de junio Llegó la suegna gente De sonido Brandes Y sonido Wittre Rey Torres ¡Eso! ¡La audiencia! ¡Las Vicheradas Reto! ¡Tibetas! ¡Metas, metas, tibetas! ¡Aconicio la cumbia!